Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, presentó su lista de convocados para el próximo microciclo que arrancará este miércoles 2 de noviembre con miras a los amistosos ante Paraguay y Bolivia. Dentro de la nómina destacan varios jugadores que reciben su primer llamado. En la delantera, Reynoso optó por llamar a los hermanos Zúcar, así como Adrián Ugarriza, junto a Alex Valera. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es dejar fuera al goleador de la Liga 1, Luis Benítez. El delantero destacó de gran forma en Sport Buancayo, pero no le alcanzó para que su nombre apareciera en la lista. Por otro lado, el atacante del Rojo Matador manifestó su sentir tras no ser convocado por Juan Reynoso para el microciclo de la selección peruana de cara a los duelos amistosos ante Paraguay y Bolivia. Estoy súper tranquilo, no te voy a negar que la ilusión estaba. Creo que mis números han mejorado bastante. Al menos esta temporada agradecido siempre con Dios porque me están saliendo las cosas muy bien. Vamos a tratar de que ese acercamiento del equipo que los pronunciaron se llegue a concretar algo, ¿no? Eso es lo importante. Tratar de crecer, de crecer. Esa es mi idea. Tratar de crecer en todo aspecto y seguir creciendo profesionalmente. Alexander Zucar lleva cinco goles con universitario y un total de cuatro asistencias en 25 partidos disputados, mientras que su hermano Matías Zucar, atacante de Manucci, tiene una producción de tres tantos en 13 compromisos y es una habitual pieza de recambio en el cuadro carlista. Por último está el delantero de cienciano Adriano Garriza. El centro atacante lleva nueve anotaciones y tres asistencias en 27 compromisos. No obstante, no llegan a los 19 goles de Luis Benítez, que hoy anotó el 3-1 de Sporthuancayo sobre Sportboys. Es el máximo goleador del campeonato. Con la presencia del volante Renato Tapia durante todo el segundo tiempo, Celta de Vigo perdió tras caer de visita por 3-1 ante Almería por la Liga. Con esta derrota, Celta se quedó con 11 puntos en el puesto 15 de la tabla de posiciones de la Liga Española.